Le gusta la calle Fuma pa' tentura Y anda con un hierro 24-7 en la cintura Le llaman la jefa que tenga el flow de la materialita Puedo pa' problemas con puta o con lo más locorita Y fulanita le salió embarazada Él no la mami la tenía engañada Le dio la noticia, dijo que se lo sacara Le dejó la mano marcada en la cara Le habló y la trató como si ella fuera un animal Y hasta lo que llevaba en su vientre estaba sintiéndose mal Y así es la vida, a veces linda, a veces fea Lo que alguien desprecia hay otro que lo desea Si te sientes mal, cambia tu actitud Porque ahora hay alguien que desearía estar como tú Y así es Tiempo pasó y ella no lo volvió a ver Trabajó como un hombre para su bebé mantener Y aunque sufrió, luchó, echó pa'lante Con la ayuda de Dios y en alta la frente A María le llegaron tiempos mejores Su hijo deportista de ligas mayores Y hoy todo lo que ella le pide se lo da Recompensa el esfuerzo que hizo su mamá Y así es la vida, a veces linda, a veces fea Lo que alguien desprecia hay otro que lo desea Si te sientes mal, cambia tu actitud Porque ahora hay alguien que desearía estar como tú Y así es Y así es Y así es Y así es Y le da gracias a su padre Porque siempre estuvo ahí ayudando y extendiéndole la mano a su madre Siempre estuvo ahí Y cuando le preguntan el nombre De ese hombre de quien habla Dice que se llama Jesucristo Y así es El que nunca falla Y así es El que llega justo a tiempo Y tiene todo bajo control Le llaman Jesús Sariel Kelly Jump Produciendo La enciclopedia musical AK Records AK For The Seven Nautera Gradual Zinc F我想 Dice que se llama Queremos El que se llama La enciclopedia mes